Hoy el vecino del puerto también va a poder abrir la canilla a la cocina, va a poder tener una ducha, porque va a tener agua continua 12 horas del día. Así que yo eso me pongo muy, muy, muy contento. Y ustedes saben que lo que he pasado para poder conseguir esto para ustedes, hemos conseguido también lo del casco, del céntrico del puerto. Y sobre todo agradecerle más que nada a los empleados municipales que ayudaron en todo, en toda la obra. Agradecerle por estar acá, agradecerle a usted, don Hugo, por venir. Yo sé que es un acto sencillo, pero lleno de amor, lleno de amor. Acá está la familia del puerto, que le quiere más que nada agradecer a usted, al gobernador. El agua nos iguala, por eso, en mi caso personal, yo me crié sin agua. Y tengo, como muchos de ustedes, un valor inmenso al concepto del agua. Porque uno ve en la ciudad, y aprovecho que están los medios de comunicación, que está a la carilla ahí, y está como si... Y el agua es un recurso escaso, que cuesta mucho sacarlo. Significa política de Estado muy fuerte, hay que rescatar dinero para hacer esto, esto cuesta dinero, dinero que es de ustedes, es del pueblo. Ustedes generan esa riqueza. Ustedes generan con su trabajo, todos los días. Hagan lo que hagan. Ustedes están aportando para que un Estado como el nuestro, con un gobierno de la renovación, transparente, pueda devolverle a la gente, sobre todo a los sectores que más necesitan, pobritas como este. Y ahorita lo pongo subrayado. Porque para nosotros no hay obras ni grandes, ni obras chicas. Hay obras importantes. Y las obras importantes son las obras para la gente, como esta. Y obras como esta nos redimen, nos ponen en línea de progreso. Lo decía Pablo, mejora nuestra calidad de vida.